Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado. La oferta educativa de Almendalejo para el segundo ciclo de infantil cubrirá la demanda. Así lo ha comentado el Concejal de Educación, José María Cabañas, de cara al periodo de escolarización para el nuevo curso 2015-2016. Aunque depende, finalmente, decía de la petición de las familias, pero las previsiones hacen esperar no tener problemas. Pero que de haberlos se estudiarían y solucionarían de forma concreta. Cabañas ha anunciado que hasta el 30 de abril se podrá llevar la documentación correspondiente a los centros que se eligen como primera opción para llegar al 15 de mayo, día de publicación de las listas provisionales. Y lo que se va a abrir en próximas fechas va a ser el proceso de escolarización para los alumnos que entran en los colegios en el segundo ciclo de educación infantil, es decir, los niños de tres años. Para ello, el proceso comenzará el próximo día 13. Desde el día 13 de abril hasta el 30 será el plazo en el que los diferentes centros educativos tendrán la documentación para que las familias pasen a recogerlo. Y a partir del día 20 y hasta el día 30 poder inscribir a sus hijos o llevar los documentos en el centro que elijan en primera opción. Como viene siendo habitual en ese documento, en esos anexos que hay que rellenar, las familias solicitan centro educativo en función de sus preferencias, colocando una primera opción, segunda, tercera y hasta una cuarta opción. Hay que recordar que ese documento hay que llevarlo al centro que se solicita en primera opción y desde allí ya, y a partir del día 15 de mayo, saldrán las listas provisionales donde ya se adjudiquen o se pongan las listas de los admitidos o no admitidos en cada uno de esos centros educativos. Según los datos del padrón, decía el concejal de educación, apuntan a que el número de pequeños será aproximado al del año pasado, unos 420 nacimientos, y se cuenta con unas 365 plazas. Pero hay muchas familias que no escolarizan todavía a los pequeños, decía el concejal de educación, por lo que la ubicación de la primera opción podría estar garantizada casi para un 95%. Los datos que tenemos del padrón de habitantes y nacimientos del año 2012, que son los que este año entrarán en el curso académico 2015-2016, en el segundo ciclo de infantil, el número es parecido al del año pasado. Con lo cual, esperamos, aunque todo depende de las preferencias que tengan las familias, que el proceso pueda ser más o menos relativamente sencillo y que la mayoría de las familias, como viene siendo habitual, puedan llevar a sus hijos al centro que solicitan en primera opción. Normalmente, en Almendralesjo hay 375 plazas. En el padrón municipal tenemos alrededor de 420 nacimientos, pero sí es verdad que siempre hay una serie de datos, de números, de alumnos, o que bien no se escriben, porque hay que recordar que la educación infantil no es una enseñanza obligatoria. La obligatoriedad está a partir de los seis años, a partir de primero de primaria, y hay familias que todavía prefieren seguir llevando a sus hijos a otros centros educativos o incluso no escolarizarlos. Y siempre hay un número margen ahí que se mueven. El año pasado se inscribieron alrededor de 380 alumnos, con lo cual, con las 375 plazas que había para escolarizar, pues se pudieron ubicar perfectamente y no hubo problema de ubicación en los diferentes centros educativos, casi en un 95% en la primera opción que habían solicitado. ¡Gracias!